¡Hola amigos! El Club de Archie ha viajado por las islas con su programa Archie Alegatón. A mí me gustaría conocer Gran Canaria porque me han comentado una amiga que es muy bonita y que se vive bien y algún día quiero probarla. ¿Sabes qué? Que mira, cuando me pongo de vacaciones, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir a Tenerife. ¡Yo también! Cuando yo fui a la Gomera, mi madre me dijo que la Gomera era tan chiquitita. Las palmas porque quiero saber por qué sus predes son tan interesantes. ¡Fin!